En lo deportivo, los equipos de Santiago Wanderers y Everton tuvieron suerte distinta. El cuadro Viña Marino consiguió un valioso empate a uno con su similar de O'Higgins de Rancagua en los últimos minutos tras el autogol de un jugador del cuadro celeste. De este modo, el cuadro Evertoniano suma 7 puntos ubicándose en el cuarto lugar del torneo. Por su parte, el elenco de Santiago Wanderers se trasladó a la ciudad de Antofagasta para jugar con el nuevo puntero del campeonato, Cobrelua, el que doblegó a los porteños por dos tantos a uno, dejando al cuadro verde en la ubicación décima con tan solo 5 puntos. Tanto Everton y Wanderers juegan este fin de semana contra la Universidad de Concepción y O'Higgins de local. ¡Gracias!